Al cumplirse un año de su inauguración, pobladores de Lima Sur opinan acerca del Metropolitano como sistema de transporte vial. Cumplió un año, el 28 de julio del año pasado comenzó a operar el Metropolitano. Está bien, yo lo veo bien. No tengo ninguna queja. No, pero sí está bien. Sí está bien. Ahorras tiempo, no es como las combis que vas y, no sé, bastante gente, el cobrador que está gritando, ¿no? No, no más, no más. Hay que tener paciencia, pues, es nuevo. Muy buen servicio, muy buen servicio. Es excelente. La verdad que estoy contentísima. Más preciso en paraderos, con una forma electrónica. El servicio es bien seguro, bien seguro. Relativamente más rápido, más que todo por la comodidad. Una movilidad que es directo, desde acá hasta la central, de frente. Llegas bien rápido. Ha facilitado bastante. Sin embargo, existen algunos detalles que aún no se corrigen. La falta de buses, la saturación de pasajeros en las estaciones, el horario y el desorden de las rutas de transporte público son aún exigencias de los usuarios. Sobre todo también los pasajes de Sol 50, ¿no? Yo pienso que deberían bajar un Sol. Mira, sí, creo aumentar su flota en horas puntas. Y hay un carro que creo sale de un servicio a las 5 de la tarde y es hasta las 9 de la noche nomás. Más bien día, ampliar su horario. Profundizarlo más, hacerlo más lejos hacia el sur y más lejos hacia el norte, ¿no? Para, así haya más comodidad a toda la gente. Por ejemplo, para Comas, hasta Lurín podría ser. El transporte ha indicado que ampliarán las estaciones Javier Prado y Candábal y Moreira. Estas renovaciones están comprendidas en un paquete de 16 obras que se ejecutarán para mejorar el servicio.